Ay, buenas, mire, yo soy amiga de su vecina Cuquita y me dijo que si no estaba en la casa, que por favor que pasara donde su casa y lo esperara. Ah, adelante, por favor, tome asiento. Es para mí un placer que me embarga y hace estallar de júbilo mi espíritu, el poder permitir proceder de esta manera y hacer que el tiempo se le haga menos tedioso mientras espera el arribo de ese ser por el que sus pasos se han encaminado hacia esta zona de la ciudad. ¿Usted me puede decir qué hora es? Podría. Si tan solo me permitiera consultar este pequeño vástago lleno de cronos que cuelga de mi extremidad izquierda y que hace que el tiempo sea unas veces implacable y otras veces prófugo de su propio quehacer. Eh, señor, oígame. Dígame. ¿Usted está bien? ¿Ah? Que si usted está bien. La verdad que no, quisiera que me tragara la tierra en este momento, pero es que paso noto a usted de mí algún signo de que yo no esté bien. No, yo lo único que quería saber era la hora, señora. ¿Cómo? ¡La hora! ¡Ah, la hora! ¿Quieres saber la hora otra vez? ¿Qué le pasa? ¿Es acaso usted la persona? ¡Qué bueno que entró, señora! ¡Qué bueno que entró! ¿Qué fue lo que le pasó? Yo no sé, esto me está muy mal. ¡Sí! Oígame. Sí, dígame. Porque usted a mí no me dice algo. Yo debería decirle algo. ¿Sí? Le digo una cosa. ¿Usted qué es? ¿Quién es y qué hace aquí? No, 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 espérate, que yo primero... Usted se tiene que meter conmigo. Y después que se meta conmigo, yo le tengo que decir que usted me está acosando para entonces yo llamar a mi marido. ¡Papi! ¡Yo no la estoy acosando a usted! Sí, este hombre me está acosando. Hola, dime, mami, ¿qué pasó? ¡Claro, este hombre me está acosando! ¿Eh? Este hombre... Óigame, señor, escúcheme lo que le voy a decir. ¡No se meta con mi mujer! ¡Dígame! ¡Lléveselo a preso! ¡Llévenme a preso, por favor! ¡Llévenme! ¡Ay, caballero! ¿Pero qué es esto? Aquí hay una pequeña confusión. ¡No, no, no! ¡El tiempo es infracable! ¡Ya no vamos! ¡Ya no, fui yo! ¡Caballero, ¿qué pasó? ¿No entró Ana primero, hombre? No, es que está dando los textos del final. ¡Exacto! No, 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 no. ¿Tú no tienes apuntador? No, mandaron a Ana antes. Papi, estás dando los textos del final. Empezaste a decir los textos del final. ¿Y por eso yo entré? ¿Por eso es que yo entré? No, papi. Ellos entran porque tú empezaste a dar los textos del final, ¿verdad? Claro, por eso yo entré porque yo vi que estaba por ahí. Te concentraste tanto en todo esto que empezaste por el final. ¡No, no! ¡Y les digo, estudiense eso, estudiense eso! ¡No, no! ¡No, no! ¡No me hagas eso que yo no quiero hacer eso! ¡Pero además, ya! ¡Vamos a más! ¡Un día! ¡Un día como hoy, Edgar! ¡Yo, coño, que te lo digo! ¡Ven! 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 ¡Primera vez que lo voy a llorando! ¡Primera vez en mi vida que lo voy a llorando! Estamos, el gato... ¡Dame, píjate, estamos mijos! ¡Ah! ¡Ah! Aquí están sus hijos, sus nietos Su esposa también, Mari ¿Dónde está Mari? Mari no quiso venir Ven acá Mari, ¿cómo va a venir? Ven acá A ver, ven acá Ven acá Algo me van a dar A ver, les voy a contar a ustedes que están en casa A ver, coge tu texto, Elgardo Hoy Es el cumpleaños de este ser humano Que es alguien especial para todos nosotros Y entonces Mandamos a hacer una comedia Donde los textos de Elgardo No hay nadie que los pueda decir Imagínense, por ejemplo, que dice Un momento yo no he insinuado nada Solo estoy tratando de articular A través de las palabras una cadena sintáctica Que expresa un contenido semántico Es decir, comuniquémonos más allá De las esgrújulas y las llanas Es imposible Que alguien, él se lo ha estudiado Él se lo ha estudiado Y empieza No, vente al sofá No vengas a Elgardo Ese señor de pelo blanco El señor de pelo blanco que ustedes vieron Es nuestro productor general Que está en su oído ¿Por qué lo vieron? Claro, porque había una cámara que estaba ¿Dónde lo vieron? ¿Verdad? De cuando eras un bebé Ahí están rodando las imágenes ¿Y a qué edad tú comenzaste tu carrera, Elgardo? Estaba 11 para 12 años Estás la primera vez que te veo llorando en mi vida Y mira que hemos pasado Y mira que hemos pasado No, el año que viene estoy cumpliendo 40 años 40 años Y nunca me había tocado un guión así Bueno, pues realmente ¿Dónde está Iván? Para nosotros Para nosotros hoy fue una manera Además, Elgardo tiene una linda familia Una familia de hijos y nietos Y todos se prestaron para la broma Y lo cierto es que hoy Estar homenajeando a un grande A un grande por el corazón que tiene Por su carrera Pero por supuesto porque es un gran ser humano Porque es un tipo que nunca está bravo Porque tiene la mejor sonrisa para todos Porque no conoce de envidia De traiciones Porque ha sido leal toda su vida A él mismo Cuando la gente llega a este trabajo Pregunta ¿Edgardo viene hoy? Porque Edgardo es un tipo Que sí se baña con quimbombó Y todo le resbala Y hace repartir Realmente si usted quiere Si usted quiere que la muerte no le llegue La puede mandar a buscar con Edgardo Sí, yo me entretengo mucho en el camino Usted lo manda realmente A buscar un cassette a edición Que está solo a unos pasos de aquí Él besa a 70 trabajadores Si alguien Usted le dice que es una urgencia Y alguien le pide De favor que vaya al cubanito Y traiga algo Él va Porque es así Usted no tenga prisa Porque yo regrese Yo quiero agradecerte Y quiero cantarte Con todo nuestro equipo Quiero cantarte Porque hoy está cumpliendo Además 51 años Y aquí está Cantemos felicidades Con su familia Y también Con su familia Del Happy Hour Que lo quiere muchísimo Así que vamos todos ¡Venga! 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 En el día de hoy Un lugar para olvidar Las penas Dejar los problemas Me encantar, pasarla bien